Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración con María. Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita ante las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros, pecadores, en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ellas hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestras súplicas al Salvador, a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide.